Yo quisiera conversar de Antígona, la obra de Sófocles, y dejarnos caer de ahí en el tema. Esta obra comienza in media res, en medio de la cosa misma. De inmediato aparece el principio, el arjé de la trama, el decreto de Creonte que prohíbe enterrar a Apolimices. Antígona expresa su voluntad de desobedecer al gobernante y enterrar a su hermano. Y Mene, su hermana, la contradice, arguyendo que nadie está obligado a lo imposible. El diálogo entre ambas hermanas las enfrenta. Se trata de un conflicto. Este término no aparece en la poética de Aristóteles, es de Hegel. Para Hegel, el eje del drama es el conflicto, y ejemplifica su teoría precisamente con Antígona, de Sófocles. Podría decirse que en esta obra la acción avanza de conflicto en conflicto. En este conflicto entre Antígona e Imene, la primera encarna la devoción a un principio moral, el deber de enterrar al hermano. Y la segunda, una actitud pragmática y dúctil. No se debe transgredir la ley. El conflicto entre ambas hermanas es un conflicto secundario, claro. El conflicto principal es entre Antígona y Creonte. El discurso de Creonte, el rey, nos presenta las razones del edicto o decreto. Polinices ha intentado un golpe de Estado. Además, sabemos, ha combatido contra Eteocles, su hermano, y ambos se han matado en la lucha. Eteocles, como defensor del orden de la polis, merece ser enterrado con honores. Polinices, como traidor, como promotor de la energía, no. En la escena siguiente aparece el guardia. Sófocles se las arregla para presentar a un personaje cómico en medio de una tragedia. Es un personaje popular y cobarde, pero pícaro. Sus circunloquios acrecientan la curiosidad del espectador. El coro canta una célebre oda al ser humano. Ahí dice, muchas terribles maravillas, pero ninguna más terrible que el hombre. Polata deina, couden, anthropo, deinóteron, pelei, es lo que se diría en griego. La palabra clave aquí es deinos. En este caso, el sentido es algo así como, muchísimas cosas temibles y sorprendentes suceden en el mundo, pero más que el hombre, ninguna. Para todo tiene el hombre soluciones. Salvo para la muerte. Sin embargo, este ser asombroso puede dirigirse al bien o al mal. Esto es lo propio humano. Esta necesidad inescapable de tomar decisiones que tienen una carga ética. Antígona, una vez que es capturada Infraganti, enterrando a su hermano Polinicis y desobedeciendo el edicto del rey, reconocerlo así, al dado, se cultura as hermano. ¿Y arnísse, cómo se ha hecho esto, lo que dice? La homologo. Y oíte pensé que nunca. ¿Y sabías que no se sienten los necronos? ¡Lo he creído! Contrasta entonces las leyes escritas o positives de los hombres con las normas, nóminas, no escritas e inmutables de los dioses que expresan la justicia. Tibuena cree que estas normas están por encima de las meramente positivas y uno no debe obedecer a la ley positiva si se opone a las inmutables normas de los dioses. Está dispuesta a morir en defensa de este principio. Su deber como hermana es dar sepultura a Polinices. El decreto de Creonte no la oliga moralmente. Es una orden ilegítima, injusta. El decreto de Creonte no la oliga moralmente. En esta distinción de Antígona encontramos un antecedente para la distinción entre ley positiva y ley natural que tanta importancia tiene en la tradición filosófica medieval, en particular en Tomás de Aquino. En la siguiente escena, Ximene ha dado un vuelco. Ahora quiere acompañar a su hermana hasta la muerte. ¿Verdad? 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 Tú puedes ver, le dice el hijo al padre junto a los torrentes invernales como los árboles que ceden conservan sus ramas pero los que se resisten son arrancados de raíz por eso deja que ceda tu ira y acepta cambiar de idea Creonte está resuelto a no tomar en cuenta los vínculos familiares a la hora de ejercer el poder su deber como gobernante está primero Creonte, escribe Hegel venera solamente a Júpiter es decir, el poder que reina en la vida pública y que vela por el bien del Estado en términos kantianos quizás se podría decir que Creonte no actúa por inclinación sino por deber por otro lado Creonte que con el apoyo de Teocles logró sofocar el golpe de Estado de Polinices sospecha probablemente que Antígona está usando a su hijo en contra de él quizás para derrocarlo es el instinto del político siempre alerta y celoso de su poder Creonte ha decidido encerrar a Antígona en una caverna el atroz castigo quiere reflejar su vida esa cueva su una tumba y la luz y la luz que no se vea 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 para los neros, porque tu, mi amor, no te arrues, no te arrues, no te arrues, no te arrues. Pero, mi amor, dentro de todos los miedos, con la voluntad de tu deseo, te acerabas ahora. Mi amor, si te acerabas, te acerabas en el camino. No te acerabas, no te acerabas. ¡Gracias! En esta transformación de su suerte, siente lo que deja y sufre. Cerro de los antígones. contexto de esta tragedia son opuestos e inconmensurables. Pero por otra parte, ella tiene una fijación anómala con su hermano, que le hace sentir el ultraje al que lo somete Creonte de un modo radical y extremado. El principio moral se convierte así en una pasión totalizadora. Ello hace, me parece, más plausible su sacrificio. La entrada de Tiresias en la Divino es una mala noticia para Creonte. Una enfermedad, miasma, se esparce por la polis. Y la causa es la decisión de Creonte. La terquedad, le dice, lleva a la insensatez. Y ahora, mroces a un necron y papsa, no te papsa, no te papsa. Y a ese no, no te papsa, no te papsa. Y todos los tiranos, te agapáte a escrao fali. Y ahora, ya te papsa, no te papsa, no te papsa, no te papsa. Y claro, ya te papsa, no te papsa. Según la ley griega, un traidor a la polis debía ser enterrado lejos de ella. Creonte va más allá. Prohíbe que lo sepulten. Lo que causa el mal, miasma, que Tiresias denuncia, son decisiones, son actos de Creonte. La orden de no sepultar a Polinices y la orden de encerrar, pese a los ruegos de su hijo, a Antígona en una caverna. O necron, ton crapas, acóma, s ton apanu cosmo. Áttafó, και anózio, steρώncaz tón, apro tus theus tu ávly. Tai tia veli eiha na su rixe, sá doxòdeis, to thymó mo, El eje de la tragedia está, como pedía Aristóteles, en las acciones de Creonte y de Antígona. Para Aristóteles, lo esencial en la ética es la acción, no la mera disposición o el carácter. La felicidad es actividad, ejercitación de virtudes. Creonte ahora teme y vacila. Ceder es terrible, Dainon de nuevo, y no ceder también. A límono, con la vida, me voy a hacer algo, mientras que hay una necesidad, no debería combatirlo. Tráque, entonces, el mismo, no te darás a más. ¡Vamos, el pueblo, vamos! Mientras que hay una necesidad, yo, que la fiecese, el mismo debería de la libertad. Se produce aquí, a mi juicio, lo que Aristóteles en la poética llama un descubrimiento, una anagnórisis. Creonte comprende su error, aunque con dificultad, recapacita y cambia su conducta. Ahora, por fin, puede cerrar el conflicto y volver a la paz. Entonces, de golpe, irrumpe el desenlace. El mensajero cuenta que fueron con el rey y lavaron el cadáver de Polinices y le dieron sepultura y construyeron un túmulo para él. Luego, se encaminaron a la caverna donde estaba Antígona. Al acercarse, oyen gemidos y el rey creonte reconoce la voz de su hijo. Entran y descubren a Antígona tambaleándose, colgada de una soga, y a Emón llorando, abrazado a su cuerpo. ¡Gracias! ¿Qué le dices en su cuerpo? ¿Qué le dices de esta vez? ¡Gracias! 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 Eurydice se entra al palacio En ese momento, llevando en brazos el cadáver de su hijo Sale entonces de palacio un mensajero espantado La reina se ha quitado la vida La reina se entra al palacio Llévenme de aquí A mí, que no soy nada Ahora sí se ha cerrado el círculo La revelación de lo que ha hecho Se completa para Creonte Al tiempo que vive una total inversión de su destino Una peripetella radical Que lo sume en la desgracia El buen sentido La prudencia Tofronaim Es por lejos La parte mayor De la felicidad El drama de Antígona y Creonte Se desata porque ambos Actúan de manera contraria A lo que aconsejaría La sabiduría práctica Que la prudencia Frónesis No es ciencia Episteme Dice Aristóteles Es evidente La frónesis Versa sobre casos particulares Tacacecasta El prudente Frónimos Intuye cómo decidir Correctamente Dadas las circunstancias Es un tino Para moverse con acierto En lo posible Y eso supone Entender al otro Leer sus intenciones Comprender su situación Esta inteligencia práctica Se debe dar de modo especial Dirían el político El estratega El empresario Sófocles nos deja En manos de la frónesis Pero claro Ella no impide La desgracia Aristóteles cree Que la virtud No garantiza La felicidad La persona virtuosa Será más fuerte Que otros Ante la adversidad Pero no es verdad Que la vida buena Sea independiente De la buena fortuna A última hora Estamos en manos De los dioses Quizás sea Mejor así Muchas gracias Antígona de Sófocles Percibo Desde tu discurso A un creonte Que respalda El discurso De lo lícito Para poder Respaldar Esa virtud Necesaria Que la ve Aristóteles Desde la prudencia O sea Cómo ser paradigmático En el mundo actual Y así Ser percibido En términos de virtud El gran valor Para creonte Es el orden La da una orden Sin imaginar Claro Cuál va a ser La actitud De la novia De su hijo Y su sobrina Además Y una vez Que ella Lo desafía Se produce Como ocurre Muchas veces En política Un problema De imagen El gobernante Sigue cuestionado Y ahora viene La prueba de fuego Va a mantener Su orden Se va a hacer Respetar Que es la palabra Que él usa O va a ceder Pero si cede Se debilita Aquí puede haber Un intento De golpe de estado Todo eso tiene que verlo Creo Esto es como paralelo A lo que planteé Respecto de Antígona Donde también hay un principio ¿No es cierto? Ella siente el deber Moral De enterrar a su hermano Y está dispuesta A todo por eso Es muy sabio De Sofocle Haber puesto también Esta motivación Muy personal En ambos casos Junto al principio Porque si no Nos habría parecido Personajes hieráticos ¿No? Claro Es compasivo Él siente que su deber Como gobernante Es no tomar en cuenta Estos aspectos personales Él debe hacer cumplir la ley Esto no es algo contra Antígona El problema que tiene él Para echar atrás Es eso Que él va a echar atrás Porque es su sobrina Porque es la novia De su hijo ¿Te fijas? Y eso No está bien Desde el punto de vista Del deber ¿Cómo vincularías La idea de la virtud Con la educación? O sea ¿Hasta qué punto Esta virtud Podría ser enseñada Y debería cumplir Un rol En el sistema educativo? La idea De la virtud Se construye A través de un hábito El hábito Se construye A través de la repetición De una serie de actos O sea Esto no es demasiado distinto De cómo uno aprende A tocar piano O cómo uno aprende A un deporte O cómo uno aprende A escribir Es la repetición De actos Lo que va creando La disposición Que es el hábito O virtud O sea En la ética Nos interesa Lo que la gente Hace No la bondad Del hombre Que está dormido A eso Me parece que apunta Esta idea De que en definitiva Es la virtud La que fundamenta La acción Entonces la acción Justa Surge de una persona Justa Que tiene la virtud De la justicia Pero en definitiva Eso se muestra En una decisión Justa Concreta A eso me parece Que apunta Este énfasis De Aristóteles En la acción Ahora el otro punto Es el tema De la inclinación Natural Ahí hay una discrepancia Con Kant Conservar la vida Para Kant Es un deber moral Si las contrariedades Y una congoja Sin esperanza Han arrebatado Enteramente El gusto Por la vida Si el desdichado De alma fuerte Más indignado Con su destino Que apocado O abatido Desea la muerte Y sin embargo Conserva su vida Sin amarla No por inclinación O miedo Sino por deber Entonces tiene Su máxima Un contenido Moral Entonces El hacer un enorme Esfuerzo Por ser generoso Indica que de verdad No eres tan generoso Esa sería la visión De Aristóteles El rol Que juega el concepto Virtud En el discurso Público Hoy en día Por así decirlo Tiene un bajo rating En relación con Otros conceptos Como Progresismo Que todos reclaman Un compromiso con él Y en cambio La virtud siempre es como Más relegada Por así decirlo ¿Cuál fue el contrapuesto? La contraposición que hiciste Progresismo Progresismo Claro Como en el discurso público Pero me parece a mí Que la virtud Igual sigue jugando Un rol en la esfera pública Que si bien no es explícito O transparente Está subyacente En No sé Lo que se denomina Política pública También estamos discutiendo Temas morales En lo que tú llamas La agenda progresista Por ejemplo Todo el tema Homosexual De igualdad De los homosexuales Es un tema moral Es la igualdad De la persona Es el respeto A como cada cual vive Lo que está en juego O sea Es una cuestión Eminentemente moral Y cuando se produce Que a un homosexual Es golpeado Se produce una indignación Porque es un tema moral En rigor No es porque sea homosexual Es porque hay un ser humano Que ha sido golpeado En función de una orientación Sexual determinada Pero es eso Lo que provoca Una reacción Que es una reacción ética Entonces lo que no veo yo Es la idea Como de que Habría una especie De mundo no moral No creo que exista Simplemente Es una nueva forma De hablar de lo mismo Igualdad Libertad Respeto a los demás Compasión Por ejemplo El tema de la compasión Está íntimamente vinculado Con la preocupación Con la pobreza Y eso tiene que ver Con una cierta capacidad De ponernos en el lugar del otro Que es a lo que apunta La simpatía Entonces yo no veo Que haya ninguna posibilidad De un mundo no moral Hay virtudes modernas Hay virtudes que no sean Las clásicas O hay ejemplos En que se crea Una determinada virtud De la que no se tenía Conciencia como tal Antes Yo diría que En el cristianismo Aparecieron algunos Algunos principios nuevos Por ejemplo El amor a los enemigos Que está en el sermón De la montaña Es otro factor Que yo creo que Es nuevo En muchas culturas No sé En el mundo hebreo Pero sí sé Por ejemplo Que en el mundo De los esenios Que tanto tienen que ver Probablemente con Juan Bautista Y con parte del ambiente Donde Jesús se mueve Si tienen una norma Que dice que hay que amar A los amigos Y odiar a los enemigos Y por eso Cristo En el sermón de la montaña Dice eso O sea Dicho que O sea Que la gente que lo escuchaba Conocía esa norma De los esenios O sea Ahí tienes una mutación moral De nuevo Que yo podría señalar O sea Hay mutaciones Expansiones De un concepto ¿No? El concepto de igualdad Por ejemplo No incluía a los esclavos Hoy día Incluye a todo ser humano Etcétera Del tema racial También ha habido mutaciones Importantes Pero yo no diría Que son mutaciones En un sentido Estrictamente Como de nuevas virtudes Sino más bien Una relectura De una virtud Que ya estaba Por lo menos Yo tiendo a verlo A verlo así Usted señaló Que la afrónesis Esta prudencia No es independiente Al destino O al azar Es decir Uno puede actuar Con prudencia Pero sin embargo Pueden ocurrir Sucesos Que cambien Que te den vuelta La vida Mi pregunta Tiene que ver Con el sentido De cuándo romper Con la afrónesis En qué momento Tenemos que eliminar La prudencia Y la razón Y dejarnos guiar Por la intuición Acá estoy diciendo Prevalecer las emociones Entonces por ahí Va mi pregunta ¿Cuándo romper Con la afrónesis? Una bonita pregunta Lo que yo creo Es que no es una Una decisión Que tú puedas tomar Así como racionalmente Decir ahora Voy a romper Con la afrónesis Digamos Yo creo que lo que ocurre Es que Estamos Sometidos A fuerzas Que escapan Por completo De nuestro control Y tal vez Más que una vez En la vida Yo diría que Varias veces En la vida Se produce ese golpe Y entra por Atrubida Un viento Que puede ser Un viento positivo O puede ser Un viento De la desgracia Y que tú No controlas Y lo único Que tú puedes hacer Ahí Es Y en ese sentido Yo no creo Que sea necesario Abandonar la afrónesis Que es razón práctica Inteligencia De lo concreto Sino que lo único Que tú puedes hacer Es tratar de sobrevivir Lo mejor posible A esa situación Que tú no controlas Y lo importante Es reconocer De que estamos Entregados Al destino De que no somos Amos de nuestra vida No es verdad Eso que nos dicen De que uno hace Un plan de vida Y conduce su vida Hasta el final Y cumple Lo que se propone Lo va a lograr Mijito Lo va a lograr Crea lo que lo va a lograr Mentira Es muy probable Que no lo logre O lo logre Otro que está al lado Que no hizo nada Lo que era necesario Para lograrlo No es verdad Eso de que el mundo Está hecho De una manera meritocrática A pesar de que yo Soy muy partidario De la meritocracia Que es otra cosa Digamos Que es lo que uno puede hacer Porque es lo que depende De uno De ti depende trabajar De ti depende estudiar De ti depende trabajar Pero eso no significa Que eso te garantice Nada Y al lado Va a haber otro Que no trabajó Y que no estudió Y a lo mejor En eso mismo Le va a ir mejor Así es la vida Entonces Yo creo que Estamos pendientes De un hilo Y es importante Reconocer que es así El azar Es parte De nuestras vidas Y la felicidad No depende Solo de nosotros Lo que no significa No hacer lo propio Pero es como en el amor Digamos Tú Tú puedes poner Mucho de ti Pero hay algo En el amor Que tú no controlas Esa mujer Le gustó otro Y qué puedes hacer Puedes cortarte el pelo Puedes hacer No sé Digamos Cambiar de ropa Comprarte un auto mejor Nada asegura Que esa mujer Puede ser Lo que corrobore Que esa mujer Decida abandonarte Digamos O sea Entonces Así es la vida Digamos Y yo creo que Hay que asumir eso Esa fragilidad De la vida No creer De que uno maneja La vida Como que la vida De uno Fuera una máquina Un computador Que si uno sabe Operarla Va a responder Porque no es así De la vida